Muchas gracias, Rafael, por sus palabras. Gracias a la Universidad Autónoma de Barcelona por su invitación. Y gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí presentes. En los dos últimos meses he tenido infelizmente la oportunidad de hablar muchas veces sobre el cráneo. Y siempre que lo he hecho he procurado iniciar palabras con tres apreciaciones. La primera me obliga a subrayar que, si a lo que acabo de sugerir, Rafael, yo tengo conocimientos muy limitados para encarar esta crisis. Es verdad que he trabajado durante 30 años en la otra Universidad Autónoma de Madrid sobre el espacio ruso-soviético. Pero mis conocimientos acumulados apenas me sirven de nada. Trabajé sobre conflictos en ese espacio, que se dio Transnistria, Nagorno y Carabajo, o Chechenia, pero entiendo ahora que son meras escaramuzas en comparación con lo que tenemos entre manos. Si alguien hace tres meses me hubiese preguntado en lo que hace a lo que ahora nos ocupa por la figura del presidente ruso, hubiera respondido ingenuamente, que era un político prudente, que meditaba de manera muy seria, por decir, en las consecuencias de sus movimientos, de tal manera que asumía riesgos menores. Con toda evidencia me equivocaba. Me hubiera equivocado también si hace tres meses alguien me hubiera preguntado qué estaba sucediendo alrededor de Ucrania. Con certeza habría respondido que Rusia deseaba sacar músculo delante de las potencias occidentales, pero que, en el mejor de los casos, movería alguna pieza menor en la Ucrania Oriental. Con toda evidencia me equivocaba. ¿Cuál es la segunda observación? Bueno, me parece que cuando encaramos la textura de un conflicto como este, tenemos que colocar en primer plano el sufrimiento humano. En este caso, ese sufrimiento lo padecen civiles ucranianos y militares ucranianos y rusos. Yo declaro con absoluta franqueza que estoy en contra de los ejércitos, de las guerras, de las alianzas militares y de los imperios, los de aquí, los de allí y los de en medio. Una guía que no resuelve todos los problemas, pero que me ha ayudado en estos dos últimos meses, bebe de un viejo lema de raigambre libertaria, que reza no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Acabo de sugerir que no resuelve mágicamente todos los problemas, pero sirve para orientarse en un mundo muy poco aproximado como el que transmiten los medios de comunicación. Por modo, la tercera y última de esas observaciones preliminares, tenéis ahí algunas copias de ese libro que ha mencionado Rafael. Rusia frente a Ucrania. Las dos primeras ediciones de esa obra dieron a luz en 2014, al calor de las crisis ucranianas del momento. El libro, con el paso de los meses, se agotó y el editor creo que con buen criterio decidió no volver a publicarlo, porque el interés por Ucrania había bajado mucho sentero. Desde hace bastantes semanas, desde antes de Navidades, ese mismo editor andaba detrás de mí para que actualizase el trabajo correspondiente. Y yo me negaba una y otra vez. Hasta que llegó el 20 de enero y tuve la oportunidad de escuchar en un canal de televisión de árbitro estatal cómo la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes explicaba las raíces del conflicto ucraniano. Y esto ya fue superior a mí. Y decidí guiarme una manta a la cabeza y trabajar en una actualización. El libro ha tenido desde entonces cinco audiciones más. Si tiene alguna virtud, y no seré yo quien lo diga, sospecho que se dibuja en los campos distintos. Por un lado, aporta una argumentación más compleja de la que hacen valer nuestros cartulianos. Alguien dirá, esto no es particularmente difícil, ciertamente. Y por el otro, proporciona herramientas para atribuir a las potencias occidentales una responsabilidad cierta en la gestación de este conflicto. En el buen entendido de que no le ríe las gracias al presidente ruso de estas horas y a quienes piensan que es una suerte de Che Guevara del siglo XXI. Entro ahora sí en materia. ¿Cuál es la primera observación que me gustaría hacer? Me interesa formular algunas ideas sobre la Ucrania de estas horas. Ucrania es un país con 600.000 kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes. Su superficie es un poco más grande que la del Estado español y la población es bastante similar. Desde mucho tiempo atrás, el país se ha visto sometido a la codicia de los imperios de los alrededores. Durante siglos, los más relevantes fueron el polaco por el oeste y el ruso por el este. Pero en la trastienda operaban también agazapados el Imperio Otomano y el Austrohúngaro. Esto que os cuento creo que tiene un buen reflejo en la condición de dos ciudades superáneanas. La primera, Ibi o Igóv, situada en el occidente de la República, muy cerca de la frontera con Polonia, sólo ha estado sometida a la férula de Rusia durante 50 escasos años en la segunda mitad del siglo XX. La segunda, Kharkiv o Kharkov, es de hecho una ciudad rusa, situada en la Ucrania Oriental, se ha visto sometida al dominio de Moscú o de San Petersburgo desde hace nada menos que cinco siglos. Bien, podéis intuir que esto dibuja y realidades me salen muy diferentes, voy a dejarlo en diferentes. Os voy a pedir que acometáis un ejercicio de imaginación geográfica más y que tracéis una línea recta desde la segunda ciudad que acabo de mencionar, Kharkov, en la Ucrania Oriental, y el puerto de Odessa, situado a orillas del Mar Negro, cerca de la frontera con Románia. Al sur de esa línea se encuentra una tercera parte del territorio ucraniano, en la cual la presencia de la lengua y de la etnia rusa es notable, aunque no sea necesariamente mayoritaria. Al norte de esa línea quedan claro las otras dos terceras partes en las cuales esa presencia se diluye sensícidamente. Cuando trabajé en las dos primeras ediciones del libro que he gozado hace un momento, me hice eco de una estimación estadística que concluía que allá por 2014 el 79% de la población de Ucrania lo aportaban ucranianos en de tal suerte que la única minoría relevante existente en la República llegaba de la mano de los rusos que eran un 19% de la población. Debo llamaros la atención sobre el hecho de que no sabemos si esta estimación estadística es rigurosa hoy como lo es. ¿Por qué? Porque los dos principales criterios que pueden escribirse al respecto son conflictivos. El primero es el de la autoadscripción. Las gentes se definen como craneal, rusas o lo que queramos. El problema en este caso nace del hecho de que parece razonable concluir que las sucesivas crisis registradas en la última década hubieran podido modificar las fórmulas de autoadscripción. Más todavía. Porque no sabían en el streaming. Bueno, ahora estoy. El segundo de los criterios es el de la lengua. Sobre el papel aquí las cosas son más sencillas. En general no son ucranianos o ucranianas las gentes que tienen el ucraniano como lengua materna y que son rusos, en cambio, quienes tienen el ruso. Debo recordaros sin embargo que en 2014 había 6 millones de ciudadanos ucranianos que tenían el ruso como lengua materna y sin embargo se autodescribían como ucranianos. Algo que obliga a recuperar el problema de la escasa fiabilidad de estos datos. Me vais a permitir que agregue un par de rápidas observaciones sobre el escenario político de Ucrania. Es uno de los países más corruptos del mundo como lo es la vecina Rusia. En 2014 alguien afirmó que el parlamento ucraniano era el más monetizado del planeta para subrayar la tesis de que en él tomaban asiento de manera abrumadoramente mayoritaria grandes fortunas o lo que en la jerga hemos dado a llamar oligarcas. También hay, por cierto, oligarcas ucranianas, la mayoría procedentes del oriente del país, las zonas más ricas. Sabéis, me rescato el segundo dato político que en 2004 se registró en Ucrania lo que se vio en llamar la revolución naranja. En los años siguientes se sucedieron en la presidencia del país dirigentes políticos que eran descritos como pro-occidentales o pro-rusos. Tengo yo la impresión de que ninguno de esos dirigentes políticos podía ser plenamente pro-occidental o plenamente pro-ruso. No explico. En ese año 2004 accedió a la presidencia un candidato pro-occidental llamado Yushenko. Se vio obligado sin embargo a pactar con Moscú. Seis años después le tocó el turno a un candidato pro-ruso llamado Yanukovych. Se vio obligado a llegar a acuerdos con la ONU. Esto que os cuento creo que tiene un referendo interesante en el resultado de una encuesta realizada diez años atrás que concluía que había una liviana mayoría de ciudadanos ucranianos que otorgaban mayor prioridad a mantener una relación fluida con Rusia. Pero muy poco por detrás había una bolsa importante de la población que estimaba lo mismo en relación con la Unión Europea. En el buen entendido de que cuando estos dos proyectos se presentaban como antipéticos los apoyos que recibían menguaban sensiblemente. Extraigo una conclusión probablemente precipitada de lo que acabo de contaros. La mayoría de la población ucraniana deseaba que su país oficiase de puente entre la Europa occidental y la Europa rusa. Un horizonte que ni tirios ni troyanos han permitido que cobrase el cuento. Acabo estas observaciones con el recordatorio de lo que se abrió camino en Ucrania en 2013 y 2014. A finales del primero de esos años se registraron en las grandes ciudades ucranianas manifestaciones muy metidas. La principal de ellas tuvo por escenario durante varias semanas la plaza Maidán de Kiev, la capital. Creo yo que en esas manifestaciones se reunieron de manera muy conflictiva dos flujos de sentido diferente. El primero lo aportaron movimientos sociales de carácter crítico que legítimamente contestaban el carácter corrupto de la Ucrania del entonces presidente Yanukovych. El segundo llegó de la mano de fuerzas de extrema derecha que se aposentaron en muchos de los estamentos del poder de la República de Ucrania y singularmente en los estamentos militares. En febrero de 2014 el presidente recién mencionado Yanukovych en el país en virtud de lo que en Moscú se entendió que era un golpe de Estado con argumentos sólidos aunque es verdad que los datos podían reunirse en provecho de conclusiones también diferentes. Dos meses después en abril la península de Crimea entonces bajo soberanía ucraniana aunque con mayoría de población rusa había sido un regalo que Nikita Khrushchev había realizado a Ucrania en 1954 organizó un referendo de autodeterminación no particularmente limpio en el transcurso del cual la mayoría de la población se inclinó por respaldar primero la independencia y después la anexión por Rusia. En las semanas siguientes en fin cobró cuerpo un sangriento conflicto bélico en la Ucrania oriental en la cuenta del Donbass que en los hechos ha llegado hasta hoy y se ha saldado con 14.000 o 15.000 muertos buena parte de ellos producto de bombardeos indiscriminados realizados por el ejército ucraniano sobre la población tira. Para la segunda de mis observaciones me interesa llamaros la atención sobre seis datos que creo contribuyen a situar el entorno de la guerra ucraniana de estas horas. ¿Cuál es el primero? Creo yo que en los últimos 30 años desde el momento de su independencia Rusia lo ha probado todo en sus relaciones con el mundo occidental y entre lo que ha probado ha estado la búsqueda de una relación cordial que en algunos momentos ha sido más bien su misa. Esto ha cobrado cuerpo en dos etapas razonablemente largas. Entre 1991 y 1996 con Yeltsin en la cabeza de la Federación Rusa y entre 2000 y 2006 con Putin en esa cabeza. Permitidme que concentre la atención en esta segunda etapa. En la tarde del 11 de septiembre de 2001 el día de los atentados de Nueva York y de Washington el día entonces presidente ruso Vladimir Vladimirovich Putin ofreció un cálido respaldo a las políticas supuestamente antiterroristas que se atrestaba a desplegar su homólogo norteamericano del momento George Bush Hickle. Ese respaldo se materializó primero en un franco apoyo de Rusia a la intervención militar norteamericana en Afganistán el propio año 2001 y más adelante en un silencio con univente de Moscú ante una nueva intervención militar norteamericana en este caso en Irak. Creo que tiene sentido que me pregunte que fue lo que Rusia consiguió a cambio de lo que en un caso repito fue un apoyo manifiesto a Afganistán y en el otro un silencio con univente legitimador Irak. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos mantuvo en vigor el programa del llamado escudo antimisiles que en una de sus dimensiones fundamentales obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos propició una nueva ampliación de la OTAN que en este caso pasó a beneficiar a tres repúblicas exsoviéticas las tres del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases teóricamente provisionales perfiladas en el Cáucaso y en el Asia Central en el otoño de 2001 para sacar adelante la intervención militar en Afganistán. Estados Unidos no pestañeó a la hora de apoyar las llamadas revoluciones de colores que aoparon al poder a gobiernos hostiles para que en Rusia en Georgia en Georgia en Ucrania y en Kirguisistán. No consta en fin que Washington otorgase ningún tipo de trato comercial de privilegio en provecho de Rusia. Me temo que en estas condiciones a Moscú no le quedaba más remedio que romper la baraja y buscar una política exterior crecientemente independiente. Lo que digo a continuación no me ha hecho ganar muchos amigos en las últimas semanas pero a mí me parece que es un argumento inocultable. El Putin que conocemos en estas horas nació y es en una medida no despreciable el producto de la inominia de la agresividad de las potencias ucranianas. Segundo dato del toque. Lo común es que se concluya que Rusia salió vencedora de las crisis ucranianas de 2013. ¿Por qué? Porque se anexionó Crimea primero y porque sentó las bases de una eventual dominación en una parte pequeña de la Ucrania oriental después. Mucho me temo que esta manera de ordenar los datos es poco afortunada. ¿Por qué? En los hechos el grueso del territorio ucraniano basculó claramente hacia Occidente de tal manera que Rusia perdió el control sobre ese territorio. Hay una vieja perfección geopolítica que disfruta de apoyos innegables y que entiende que Rusia será un imperio si controla a Ucrania. Perderá en cambio esa condición de imperio si pierde ese control. Debo confesaros que no simpatizo mucho con esta confusión, pero en cualquier caso me parece que determina poderosamente la visión de los hechos que abraza el presidente ruso de estas horas. Tercer dato de entorno. Yo creo que la crisis ucraniana remite a una colisión tradicional, tradicionalísima entre imperios, de tal suerte que por detrás de ella es muy difícil apreciar una confrontación entre sistemas políticos, modelos económicos o cosmovisiones ideológicas. Creo que tiene sentido que le preste atención a esta última posibilidad analítica que acabo de desenhar. La que sugeriría apese a todo que hay aquí una colisión entre cosmovisiones ideológicas. He señalado hace unos minutos, lo recordaréis, lo que me parece innegable. En muchos de los estamentos de poder de la República de Ucrania hay una presencia consistente de grupos y gentes de extrema derecha. Pero describir Ucrania como un país marcado indeneblemente por ese código ideológico es simplificar una realidad mucho más compleja. Según la percepción al uso en el Parlamento ucraniano no toman asiento o toman asiento de manera marginalísima fuerzas políticas de extrema derecha. Bien sabéis que el presidente ruso Putin ha señalado en repetidas oportunidades en los dos últimos meses que uno de los objetivos de la acción militar de su país en Ucrania es desnazificar esta opción. No vaya a ser que la operación desnazificadora se traduzca en una renazificación a través de la presencia del ejército ruso. Riesgo que me parece evidente. ¿Por qué? Porque tiene uno la obligación de preguntarse qué es lo que ocurre al otro lado de la frontera. ¿Cuál es el amasijo que se ha perfilado en la Rusia de Putin y también y por extensión entre sus aliados locales en el Donbass? Bueno, ahora sí. Me preguntaba ¿cómo podríamos definir ese amasijo urdido en torno a la figura de Putin? Estamos hablando de un país indeleblemente marcado por una pulsión imperial militar que abraza un nacionalismo que a menudo presenta perfiles étnicos, que postula una defensa rotunda de los valores tradicionales, de la familia y de la iglesia ortodoxa, que bebe de ese magma profundamente detestable de los oligarcas que labraron sus fortunas al calor de una fraudulenta privatización de segmentos enteros de la economía pública en la última década del siglo XX, que exhibe, en fin, y por dejarlo ahí, lacerantes desigualdades sociales. No sé que todo esto pueda tener que ver con un proyecto antifascista que algunas personas, sin embargo, siguen identificando. ¿Cuál es el cuarto dato de entorno? Tengo que rescatar un concepto vital para explicar cosas importantes. Me refiero al gas natural. Se ha dicho muchas veces que la Unión Europea en general y alguno de los Estados miembros en particular arrastra una delicada dependencia con respecto a los suministros del gas natural ruso. Es verdad, pero a menudo se olvida que la dependencia es mutua. Rusia no disfruta en el corto y en el medio plazo de un comprador alternativo para su gas natural y precisa, sin embargo, como agua de mayo las divisas fuertes que se derivan de sus exportaciones de materias primas energéticas. Hace unas semanas, con vocación irónica, coloqué en las redes sociales un comentario que mal que bien decía que si alguien desea salvar el pellejo en la Ucrania de estas horas está claro que es lo que tiene que hacer, plantar su tienda de campaña en las proximidades de un gasoducto. Nadie bombardea los gasoductos, ni el ejército ruso ni el ejército ucraniano. Probablemente recordaréis, lo recordaréis los más veteranos y veteranas, que en 2006 y 2009 se registraron sendas crisis del gas en la relación entre Rusia y la Unión Europea, crisis provocadas por desavenencias comerciales entre Moscú y Ucrania. Esas crisis se saldaron en la interrupción durante unas pocas horas de los suministros de gas natural ruso a la Unión Europea. En 2014, como ya sabemos, se abrió camino una guerra sangrienta en el Donbass, en la Ucrania Oriental. Llamativamente, nunca se interrumpieron los suministros de gas natural. Poderoso caballero es don dinero que escribió Quevedo hace cuatro siglos. Voy a por el quinto dato. Creo que tendremos que acostumbrarnos a lidiar con conflictos sucios en los cuales el currículo penal de muchos de los agentes que operan sobre el terreno deja que desear. Lo digo de otra manera. No vamos a enfrentarnos a conflictos de perfil claro como los de Palestina o el Sáhara Occidental en los cuales es muy sencillo identificar agresores y víctimas. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El de la actitud que todos esos agentes que operan sobre el terreno han mostrado en relación con el derecho de autodeterminación. Lo han blandido cuando les interesaba y lo han despreciado cuando no les convenía. Estados Unidos postuló ese derecho en Kosova en 2008 pero lo ha rechazado en Osetia del Sur en Abjasia o en Crimea. Sobre el papel la posición oficial rusa era más consecuente. Que fuera más consecuente no quiere decir que fuera la mía. Lo que quiero subrayar es que Rusia mantenía la misma línea de conducta de rechazo del principio de libre determinación hasta que llegó Crimea en 2014 y decidió esgrimir ese principio en provecho de sus intereses. Menciono en fin un sexto y último dato que me obliga en este caso a invocar el nombre de un país muy alejado que sin embargo sobrevuela sobre la crisis ucraniana hablo de China hay quien sostiene por ejemplo que Rusia va a conseguir sortear los efectos de las sanciones económicas internacionales porque se dispone a acrecentar sensiblemente sus flujos comerciales con Pekín. La relación bilateral ruso-china es cordial pero no acaba de soltarse en plenitud porque entiendo yo que por detrás hay problemas más graves de lo que una primera lectura invitaría a identificar. ¿En qué estoy pensando? El primero de los problemas es la disparidad del tamaño de las economías respectivas. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991 el tamaño de la economía rusa era muy similar al de la economía china. Hoy el tamaño de la economía china es cuatro veces superior al de la economía rusa. Algo que por lógica dibuja capacidades de presión y de imposición muy diferentes de un lado y del otro de la frontera. En un segundo escalón me parece que conviene subrayar que la percepción de las relaciones internacionales que postulan los gobernantes rusos y los chinos es muy diferente. China en los hechos y aunque esto rara vez se verbalice concibe el planeta como marcado por dos grandes potencias Estados Unidos y la propia China que habría reemplazado en este papel a la Unión Soviética de antaño. La percepción rusa en cambio más adaptada a la postración del país entiende que en el planeta hay media docena de grandes potencias que deben buscar el acuerdo o en su caso la confrontación. Hablo de Estados Unidos de la Unión Europea de la propia Rusia de China de Japón o de la India. Hay en fin un tercer y último elemento de fricción. Os pido que os colocáis un momento en la frontera entre Rusia y China en Asia. Al norte en la Siberia Rusa la densidad de población es muy baja. Al sur China sigue siendo pese a todo un gigante en ebullición demográfica. Desde mucho tiempo atrás tal vez desde el siglo XIX los gobernantes rusos locales y por extensión los de Moscú recelan de un incremento sustancial de las relaciones comerciales con China que podría traducirse en la llegada civilina de población china a Siberia y alterar delicados equilibrios demográficos. Con lo cual al menos en mi percepción esas relaciones comerciales bilaterales no han acabado de estallar como podrían hacer. ¿Cuál es la tercera observación que quiero haceros? Hace unas semanas en una de las redes sociales una persona que cosa rara firmaba con su nombre y que se expresaba con corrección me hizo un reproche. Mal que bien dijo las personas que estáis situadas en la izquierda dedicáis el 80% de vuestro tiempo a criticar a la OTAN cuando la crisis ucraniana plantea otras muchas discusiones importantes. Me vi obligado a reconocer que no le faltaba algo de razón pero tuve que defenderme y mi defensa consistió en señalar que yo me consideraba en la obligación de hablar de aquello de lo que no hablan los medios de comunicación y entiendo yo que esos medios se caracterizan porque hay una censura manifiesta en lo que respecta a cualquier tipo de argumento que sugiera que las potencias occidentales también tienen responsabilidad en la gestación de una crisis y de una guerra absolutamente indefendibles lo dejaré claro. La OTAN desde mi punto de vista ha sido punta de lanza fundamental de una operación de cerco urdida sobre Rusia en las tres últimas décadas y manifiesta a través de sucesivas ampliaciones en Europa central y oriental y del establecimiento de un reguero de bases militares en torno a Rusia en franco olvido de los compromisos que contrajeron en su momento los presidentes norteamericanos de finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 cuando garantizaron a Rusia una seguridad plena. Lo que digo a continuación es un argumento trivial que conviene sin embargo verbalizar. la crisis ucraniana se registra en la periferia de la Federación Rusa y no en la periferia de Estados Unidos. ¿Qué ocurriría si en Canadá y en México en virtud de las razones que fueran llegasen al gobierno fuerzas políticas hostiles a Estados Unidos y se comprometiesen a colocar esos dos países en una alianza militar enemiga de Washington? ¿Pensáis que la conducta de Estados Unidos sería más suave tranquila y moderada que la impresentable conducta que despliega en este momento y ahora la Rusia de Putin? La OTAN es, por otra parte una de punta de lanza importante de un activo proceso de tertermonización de parte de la Europa central y oriental. Si alguien se pregunta fanfarria retórica aparte ¿qué es lo que buscan nuestros empresarios en ese espacio geográfico? Responderé y una mano de obra barata que explotar materias primas razonablemente golosas y mercados más o menos prometedores. Ni siquiera en el caso de la OTAN parece que podamos dejar de cuestionar su carácter de alianza internacional de estados democráticos. No me voy a perder en ninguna sesuda disquisición sobre las miserias de la democracia liberal. Voy a echar mano de la democracia convencional. Que en este caso recuerda que la dictadura portuguesa de Oliveira Salazar coetánea del franquismo o la dictadura griega de los coroneles fueron estados miembros de la OTAN que lo es en estas horas la Turquía de Erdogan responsable de un genocidio en toda regla en el Kurdistán que lo son la Polonia y la Hungría de los gobiernos de extrema derecha y que podría haberlo sido la Ucrania de Zelensky que exhibe un sistema político de condición muy similar al de la Rusia de Vladimir Putin. En fin creo que la OTAN es responsable principal de la entronización de códigos de doble moral que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos a los poderosos y a los débiles. ¿Queréis algún ejemplo de lo que quiero decir? Hace unas semanas de nuevo con vocación irónica coloqué en las redes sociales un comentario que decía me parece perfecto que a los deportistas rusos se les prive de la posibilidad de participar en las competiciones internacionales. es un paso adelante porque con certeza cuando Israel y Estados Unidos cometan las tropelías a las que nos tienen acostumbrados se actuará de la misma manera con sus deportistas. Bien sabéis que esto no ha ocurrido en el pasado y doy por descontado que no sucederá en el futuro pero no está de más que dé una cinta. Yo creo que hay que mostrar admiración con las gentes que aquí y entre nosotros muestran su solidaridad con quienes huyen de una guerra pavorosa en Ucrania. Pero quiero preguntarme dónde estábamos hace 20 años cuando el ejército de Putin desplegaba una política de tierra quemada en Chechenia. Parece que los chechenos y las chechenas no disfrutaban de los mismos derechos a la solidaridad. Se ha dicho en numerosas ocasiones en las últimas semanas que lo de Ucrania es inenarrable. Lo es ciertamente pero ni más ni menos inenarrable que lo ocurrido en Irak en 2003 al calor de la presencia del ejército norteamericano. Voy a por la cuarta observación y penúltima que me obliga a descender sobre el escenario ucraniano de estas horas. Antes de hacerlo me gustaría glosar brevemente lo que entiendo que está ocurriendo en lo que hace a las informaciones correspondientes con nuestros medios de incomunicación. El trabajo de estos últimos se caracteriza en primer lugar lo dije antes por la censura. Aquellas opiniones que se atreven a poner el dedo en la llaga de la responsabilidad occidental en la gestación de esta crisis son sistemáticamente marginadas. Se caracteriza en segundo escalón por una manipulación maniquea. Yo entiendo que habiendo un agresor y una víctima los medios muestran una genérica simpatía por la víctima. Me parece lógico pero no hasta el extremo de distorsionar dramáticamente la realidad. Cualquier persona que escucha el contenido de un informativo de un canal de televisión se percata de que aquí pareciera como que hay un ejército profesionalmente encaminado a cometer los delitos más graves y del otro lado un grupo de monjitas saludables. En fin, por detrás ha cobrado cuerpo un discurso manifiestamente rusofóbico que está suscitando una respuesta alternativa tan lamentable como esa de la mano de una incipiente ucraniofobia. Tengo yo la impresión de que los expertos han sido marginados en la consideración de estas cuestiones o en su defecto han sido sustituidos por expertos en cuestiones militares que saben mucho de regimientos de tanques y de cazabombarderos pero que son incapaces de mencionar un nombre propio o una fecha en relación con Ucrania. Si queda algún rescoldo de debate abierto se encargan de acallarlo los integrantes de esta plaga contemporánea que son los tertulianos. En el inicio del conflicto un sábado me permití colocar en las redes sociales de nuevo con vocación irónica un comentario que sugería que yo esperaba como agua de mayo que en la sexta noche Miguel Ángel Revilla el presidente cántabro nos explicase la textura de fondo del conflicto ucraniano. Debo confesaros que yo lo escribí de broma pero estaba allí por la noche explicando la textura de fondo del conflicto ucraniano. Esto es intrisionamente perverso per se pero lo es aún más si anticipamos lo que puede ocurrir en el futuro. Bueno ¿cuál es mi primera consideración sobre el escenario de estas horas? Vuelvo al principio cuando confesé mi incapacidad para dar cuenta de procesos complejos. Si alguien me pregunta por qué Rusia ha intervenido militarmente en Ucrania responderé que no lo sé o en su defecto que puedo aportar al respecto explicaciones más o menos interesantes pero que no acaban de convencerme. ¿Cuáles son esas explicaciones relatadas sucintamente? La primera señala que el escenario económico y social ruso es muy delicado desde hace una década. Conforme a esta percepción la dirección política del país habría procurado una intervención militar rápida e incruenta en Ucrania con la vista puesta en acallar eventuales protestas internas. Esta tesis es débil porque siendo delicado ciertamente el escenario económico y social de Rusia tampoco era tétrico. Más allá de lo anterior parece que la guerra ucraniana no ha hecho sino fortalecer los elementos de crisis de ese escenario. Una segunda tesis está de carácter personalista entiende que al presidente ruso Putin le habría saltado un impulso de carácter imperial militar que le habría aconsejado intervenir en Ucrania para restaurar un pleno control sobre el país desde Rusia y mostrar músculo nuevo delante de las potencias opcionales. Esta tesis creo yo que es débil porque no explica el momento porque ahora o en 2014 o dentro de cinco años pero más allá de lo anterior en el fondo nos está diciendo que Putin enloqueció hace dos meses. Rusia es un país complejo no lo olvidéis en el que la toma de decisiones se ajusta también a códigos complejos de tal manera que en el proceso correspondiente intervienen instancias del poder político económico militar con lo cual conviene recelar de las situaciones de carácter psicológico por mucho que sea cierto que el poder está muy concentrado en la figura del presidente. La tercera tesis afirma que Rusia habría intervenido en Ucrania para hacerse con el control terías primas muy golosas no energéticas como las que atesora esa red. Esta explicación entiendo yo que es intermedio. A Rusia le faltan muchas cosas pero entre ellas no están las materias. Sigue siendo al menos en términos brutos el país marco del mundo. Una cuarta explicación de carácter vagamente conspiratorio considera que Moscú habría mordido suelo que le habría encendido las potencias occidentales con la vista puesta en poner en marcha un proceso encaminado a desestabilizar Rusia y tal vez a acabar con el poder de Putin. Esta tesis tiene lo repito un carácter conspiratorio me parece un poco osada que haría que las potencias occidentales estarían asumiendo riesgos muy delicados a los que me referiré dentro de unos pocos minutos. Hay en fin una quinta y última explicación que no lo es hablando en propiedad del porqué de la acción militar rusa pero sí puede serlo de su fracaso. Un rumor muy extendido sugiere que la cúpula o buena parte de la cúpula del servicio de inteligencia y de seguridad ruso está retenida en Moscú desde hace más de dos meses por haber proporcionado información falsa o si no falsa equivocada en lo que hace a las operaciones del ejército ucraniano. De tal manera que Rusia habría concebido una operación militar muy rápida lúrgica que habría provocado los resultados apetecidos y que no habría abierto el camino a una reacción occidental suficientemente fuerte. Este mismo orden de cosas quiere que Putin permanecería ajeno desde hace varias semanas a los consejos de sus profesores un poco a la manera de ese Hitler que parece recatado en esa película el movimiento que probablemente tuvisteis la oportunidad de contar hace uno. Todas estas explicaciones arrojan alguna luz y permiten colocar alguna pieza de los rompecabezas pero repito que a mi entender no nos sirven demasiado para explicar algo que aún en este momento y ahora me sigue sorprendiendo. ¿Cuál es el segundo elemento de balance del escenario Ucrania? Sobre el papel es más sencillo responder a una pregunta relativa a cuáles son los objetivos militares de Rusia en Ucrania. Sobre el papel porque si esta pregunta me hubiese sido formulada hace un mes yo hubiera dado por descontado que entre esos objetivos no estaba sin más apuntar la posición correspondiente a las milicias prorrusas en la Ucrania oriental de lo contrario difícilmente podríamos explicar una ofensiva militar terrestre sobre Kiev la capital y otra sobre Odessa en el Mar Negro a muchos centenares de kilómetros de la Ucrania oriental. Hace algo así como un mes portavoz significado del ministerio de defensa ruso señaló que en adelante y sin embargo el énfasis de la operación militar se concentraba en la Ucrania oriental. No se han cerrado sin embargo las discusiones sobre objetivos más ambiciosos. Hay quienes piensan que Rusia lo que desea es privar a Ucrania de un acceso al Mar de Astor y comunicar con la Ucrania oriental. Hay quienes estiman que el propósito es privar a Ucrania de toda salida al Mar Negro. Hay quienes consideran que Rusia se propondría controlar la mitad oriental del país las tierras situadas al este del río Dnieper y hay quienes estiman que Rusia no ha renunciado a controlar toda Ucrania. Las pocas informaciones razonablemente solventes de las que disponemos al respecto llegan de la mano de las negociaciones que mantiene Ucrania y Rusia desde hace varias años. Por lo que parece en esas negociaciones Rusia ha planteado dos grandes demandas. La primera es que no se discuta su soberanía sobre Crimea y sobre la Ucrania oriental en el buen entendido de que el concepto de Ucrania oriental es muy vaporoso y no está demasiado claro qué es lo que cabe entender por tal. La segunda demanda como si la sabéis es que Ucrania quede configurada como un estado neutral y adquiera un compromiso expreso de no incorporarse tan. También aquí hay dudas sobre el significado que Moscú atribuye al concepto de neutralidad que es lo que tienen en mente los dirigentes rusos. El modelo finlandés o el modelo vía. Finlandia como si todas sabéis es un estado miembro de la Unión Europea que no forma parte sin embargo de la OTAN y que disfruta de una política exterior todo lo independiente que puede ser la política exterior de un estado en el planeta contemporáneo. Pero Rusia en cambio es un aliado doce de Rusia de tal suerte que a duras penas cabe acatar la etiqueta de estado neutral. Si Moscú aceptase el principio de una Ucrania finlandizada y a su modelo finlandés entiendo que tendríamos un movimiento de reputación y tanto más si esta decisión se hubiese acompañado de políticas de desmilitarización que se hacen a Ucrania hasta el Báltico a Polonia a la Checa a Espatia a Tía a España y a Bulgaria Tercer elemento y último de valoración del escenario presencial acabo de mencionar esas negociaciones que se prolongan ya durante varias semanas estoy obligado a formular al respecto una pregunta ¿qué visos tienen de conducir a un acuerdo de paz o al menos a un alto que son dos cosas? Mi percepción las posibilidades son muy altas porque entiendo yo que todos los agentes que operan sobre el terreno están con el agua al cuello está en primer lugar con el agua al cuello el gobierno ucraniano aunque la resistencia militar ucraniana es sorprendente no nos engañemos la posición correspondiente ¿cómo? Percepción llevan algo de razón aquellos analistas Rusia en las últimas semanas sugieren por ejemplo que si el ejército ruso ocupase Kharkov o Mariupol el gobierno ucraniano se desmoronaría ¿por qué? el argumento es un poco exagerado creo que el ejército ucraniano en virtud de razones explicable está desplegado en las fronteras regional oriental del país de tal suerte que lejos de esas fronteras no hay y Rusia rompiese las líneas de frente y a ocupar territorios con enorme comodidad tampoco es cómoda la posición del presidente ruso Putin que sospecho está de nuevo con agua al cuello ¿por qué? en primer lugar porque con toda evidencia las operaciones militares en Ucrania no discurren conforme a lo apetece en este caso no especulo está con escuchar lo que señalan significados portavoces del ministerio de defensa ruso más allá de lo anterior Rusia tendrá que explicar qué es lo que se dispone a hacer en los territorios ucranianos de este fundámonos en el caso maximalista de que acabase por ocupar toda Ucrania ¿cómo se controla un país de 600.000 kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes con una población mayoritariamente hostil? el único conocimiento que disfrutamos en relación con fenómenos similares lo aporta la ocupación nazi de Ucrania de Bielorrusia y de parte de la propia Rusia en 1941 creo que no preciso recordaros cuáles eran las herramientas que empleaban los nazis Putin tiene que hacer frente también a las sanciones económicas internacionales este caso han sido particularmente duras y que a diferencia de lo ocurrido en 2014 han generado muchos cortocircuitos en el sistema comercial Bielorrusia una estimación reciente sugiere que el producto interior bruto del país podría recular un 10 un 12% en 2022 en un escenario en el que la inflación alcanzaría niveles del 20 25% y en el que el desempleo que es ciertamente bajo podría multiplicarse por dos pero Putin debe hacer frente también a las presiones de sus oligarcas aunque muchos de ellos son figuras próximas al presidente aún seguro que están que trinan buena parte de sus negocios han entrado en quiebra técnica no sabemos en fin qué ocurre con la opinión pública rusa una encuesta reciente de dos semanas atrás del Instituto Levada un instituto independiente concluía que un 80% de la población del país respaldaba la operación militar en Ucrania en el buen entendido de que ese respaldo podía ser más entusiasta o menos propio centro Levada sin embargo ha avisado desde hace años que los datos que maneja generan desconfianza porque muchos de los encuestados confiesan o carecer de conocimiento o más aún no querer expresarse con libertad no poder hacerlo debo recordar embargo que la guerra ucraniana se despliega en la proximidad de las grandes ciudades rusas en un escenario en el que las relaciones de parentesco a un lado y a otro de la frontera son muy fluidas no sabemos el fin que está ocurriendo con los cuerpos de los soldados rusos fallecidos Ucrania hace tres semanas si no me equivoco un diario de Moscú próximo a Putin Komsomorskaya Pravda colocó durante unos pocos minutos en su página web una estimación que hablaba de casi 10.000 soldados rusos muertos veo que tiene uno derecho a alimentar la sospecha de que se está aplicando una fórmula similar a la que cobró cuerpo en 1979 al calor de la intervención soviética en Afganistán y de la que se reveló dos décadas después al calor de las dos guerras rusos-chechenas postsoviéticas los soldados rusos que combatían procedían siempre de zona rudal de tal manera que se evitaba el impacto de la llegada de los cuerpos a Moscú o a San Petersburgo hace unas semanas me consideré en la obligación de reproducir unas declaraciones emitidas por quien pasa por ser el único de los diputados de la Duma de la Cámara Baja del Parlamento Ruso que ha declarado públicamente su oposición a la guerra un diputado comunista por Samara llamado Mijail Matyediev Matyediev dijo yo he respaldado las declaraciones de independencia de las dos repúblicas populares del Donbass de la República de Daniex y de la República de Lugán porque entendía que era una medida inteligente para poner freno a los bombardeos discriminados sobre la población civil realizados por el ejército ucraniano pero no sé que tiene que ver con la causa capaz bombardear o ocupar Kiev la capital ucraniana tengo la impresión de que no faltan en Rusia muchas gentes que empiezan a razonar pese a la censura y la represión en términos similares intuyo en fin que también están con el agua al cuello claro que en virtud de razones diferentes las potencias occidentales ¿por qué? porque le están viendo las orejas al lobo del riesgo de una desestabilización en Rusia con horizontes difíciles de apreciar podemos descartar que se registre un golpe palaciego que aúpe a la presidencia del país a un dirigente afín a Putin pero más presentable como podría ser el caso del expresidente Dmitry Mietviedev que prestará atención a la posibilidad de que se haga valer ruido de sables porque parece que en la cúpula militar rusa hay discrepancias lógicas en lo que respecta a lo que está sucediendo en Ucrania estamos hablando no lo olvidéis del estado federal más grande del planeta que las tensiones internas están a la orden del día desde hace 30 años y en el que no es de descartar manifestación y dos hablamos la gran potencia dotada de varios millares de cabezas nucleares algo que le otorga a estos debates una dimensión hasta el punto de que ni siquiera cabe descartar que a la postre las potencias occidentales estuviesen interesadas en apuntalar el poder de Putin como tía de la preservación de la estabilidad en la afectación rusa a mi entender esas potencias no han respondido convincentemente a una pregunta central ¿qué es lo que les interesa más? ¿una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero o una Rusia debilitada que permita garantizar una macrooperación de rápido? solo hay una instancia que desde mi punto de vista sale manifiestamente fortalecida de toda esta crisis hablo de la OTAN de la organización del tratado del Atlántico Norte que ha recibido un regalo espectacular del dado de Putin el fortalecimiento de la OTAN anuncia un futuro de militarización de crecimiento espectacular del gasto militar ventas de armas de autoritarismo de represión de las disidencias de injerencias y de intervenciones militares que probablemente no van a precisar la etiqueta de humanitario va la quinta y última de mis observaciones en forma de una rápida conclusión en las últimas semanas he escuchado en algunas ocasiones labios de amigos de amigas un comentario presuntamente halagador que dice Carlos tú estás en la mejor de las posiciones para analizar lo que está pasando has trabajado muchos años sobre esa área geográfica y llevas tiempo haciéndolo sobre conceptos como los de colapso y ecofastión nada más sencillo que intentar mezclar lo uno y lo otro me declaro manifestamente incapaz mi zozobra es tal que mis posibilidades de ordenar racionalmente los datos son prácticamente no aún así intento formular alguna apreciación al resto encuentro entre que piensan que el riesgo de un colapso general del sistema está ya aquí dado ante todo el cambio climático el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy empleamos y de crisis como las que afectan a la demografía al exenio social pandemia los cuidados o a la finanza uno de los horizontes que al calor antes y después del colapso conviene que suscite nuestra atención es el de un incipiente ecofastión ya sé que la palabra resulta moderadamente sorprendente estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o como poco realidades neutras debo recordaros sin embargo que en el partido alemán nacional social el partido de Hitler operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural que criticaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano todo ello naturalmente al servicio la raza elegida estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás he recomendado muchas veces los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Carl Américo en castellana esa obra se titula Auschwitz comienza el siglo XXI entre signos de interrogación la tesis principal que abraza a Meri sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible a Meri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas porque porque bien pueden reaparecer en los años venideros no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político económico cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de eco-fase creo yo que en los dos o tres últimos años han empezado a acumularse los datos que invitan a sopesar este horizonte y a ratificar el riesgo de un colapso ¿en qué estoy pensando? en primer lugar en la pandemia de la mano de la demostración palmaria de que es posible alentar un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de sociedades enteras en segundo escalón en un puñado de noticias que nos llegaron el pasado otoño y asumían la forma de rupturas de los principales circuitos económicos comerciales y financieros de problemas en lo que hace al suministro de materias primas energéticas y de elevaciones formidables en los costos de transporte de las mercancías por no hablar de ese globo sonda que empeció no mal recuerdo en noviembre y llegó de Austria que anunció que las unidades del ejército austriaco aspiraban a obtener una plena autonomía en lo que hace a la energía y al agua con la vista puesta en hacer frente a un posible apagón general y al socorro de la población civil que es lo que suelen hacer las fuerzas armadas en todos los del planeta a esto se agrega en fin la guerra ucraniana sin que pito yo sea capaz de incardinarla en el proceso general daré a señalar que no es lo mismo un ecofascismo que cobre cuerpo antes del colapso y otro que se revele después es obligatorio recordar que tenemos que tomar en consideración necesidad de distinguir un ecofascismo singular de vocación planetaria de ecofascismos localizados en el ámbito de los estados nación o lógicas sociales acompañantes al margen de lo anterior en fin lo mismo proceso de colapso rápido que otro ley si hace tres años alguien me hubiese preguntado si creía firmemente en que se va a producir un colapso general del sistema que padecemos habría respondido que sí no sin agregar que probablemente yo en virtud de mi edad no lo iba a ver me parece que esta segunda aserción ya no es demasiado afortunada y yo no porque yo haya rejuvenecido de manera muy rápida sino porque los datos invitan a concluir que lo que se nos echa encima es pavoroso y lo es tanto más cuanto que nuestros gobernantes no parecen tomar nota de lo que ocurre tomar nota en este caso significaría poner los frenos de emergencia de la mitología del crecimiento económico redistribuir radicalmente la riqueza de tal manera que nadie quede al margen y apostar con orgullo por opciones de carácter colectivo estas tres fórmulas de alguna manera explayada firme a la idea de que tenemos que salir con ausencia del capitalismo eso es lo que yo que rezaba en el fondo esa lema que impide al principio no a la guerra entre los pueblos no a la paz entre las gracias por el mes aplausos 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 aplausos